El papel vital de los árboles en la acumulación de agua y su impacto en el medio ambiente La plantación de árboles es una de las acciones más efectivas que podemos tomar para preservar el medio ambiente y garantizar un suministro adecuado de agua en nuestro planeta. Los árboles no sólo son importantes para el mantenimiento de ecosistemas saludables, sino que también desempeñan un papel fundamental en la acumulación y conservación del agua en la tierra. Retención de agua en el suelo Los árboles desempeñan un papel crucial en la retención del agua en el suelo. Sus raíces actúan como canales que permiten que el agua de lluvia se filtre gradualmente en el suelo, evitando la erosión y el escurrimiento superficial. Las raíces también crean microcanales que ayudan a que el agua llegue a capas más profundas del suelo, lo que es especialmente beneficioso en áreas propensas a la sequía. Recarga de acuíferos Los árboles desempeñan un papel vital en la recarga de acuíferos, que son fuentes subterráneas de agua. Cuando los árboles toman agua del suelo a través de sus raíces, parte de esa agua se libera en forma de vapor a través de sus hojas en un proceso conocido como transpiración. Este vapor se eleva en la atmósfera y, al condensarse, puede formar nubes y precipitación. La precipitación posterior recarga los acuíferos subterráneos, asegurando un suministro sostenible de agua dulce. Mitigación de inundaciones La plantación de árboles en áreas propensas a inundaciones puede desempeñar un papel crucial en la mitigación de este fenómeno natural. Los árboles actúan como barreras naturales que frenan el flujo del agua y ayudan a reducir la velocidad de las corrientes en épocas de lluvias intensas. Además, las raíces de los árboles actúan como esponjas, absorbiendo parte del agua y evitando que se acumule en exceso. Regulación del ciclo del agua El ciclo del agua es esencial para el funcionamiento equilibrado de los ecosistemas y la vida en el planeta. Los árboles desempeñan un papel clave en la regulación de este ciclo al aumentar la evaporación y la transpiración a través de sus hojas. Esto contribuye a la formación de nubes y a la posterior precipitación, asegurando un suministro continuo de agua y manteniendo los niveles de humedad adecuados en el ambiente. La plantación de árboles es una estrategia efectiva y sostenible para aumentar la acumulación de agua en la tierra y preservar la vida de todos los seres vivos.